Música Culiatán, Sinaloa, luego de que el video de dos hombres buscando el baño en un hotel en la ciudad de Guasave, Sinaloa se hiciera viral con más de 8 millones de reproducciones en Facebook y 20.000 compartidas, Francisco Pavel Zendejas alias El Chavo, uno de los protagonistas del video ofreció entrevista para periódico El Debate. Zendejas quien trabaja para una empresa dedicada a electricidad ubicada en Culiatán, contó que el hijo Ancarlon alias El Topo, su compañero de trabajo, se dirigían a la cuidad de Guasave por cuestiones de trabajo, cuidad. De donde es originario, El Chavo, luego de algunas horas de camino, los dos hombres llegaron al hotel para tratar de descansar, hicieron el procedimiento correspondiente en recepción y enseguida pasaron a la habitación. Curiosamente, El Topo, tenía urgencia de entrar al baño y fue lo primero que empezó a buscar, pero cual fue la sorpresa de estos dos hombres, no encontraron el baño en ningún lugar de la habitación. Un poco confundidos y molestos regresaron a la recepción y Zendejas cuestionó a la señorita, porque nos renta un cuarto sin baño, el Topo y yo nos vamos a bañar aquí en la macetera. La recepcionista no tuvo palabras para contestarles y empezó a reírse sin parar, incluso lloró de la risa. Después de algunos minutos y un poco más controlada, la mujer les indicó dónde estaba el baño. Miren ahorita suban, abren la puerta, se menten los dos, ya que se metan cierren la puerta y tarán ahí está el baño, señaló. Entre risas, El Chavo y, El Topo, se voltearon a ver y ellos mismos se criticaron. Fama Pavel Cedejas fue etiquetado en una publicación por parte de su primo desde Puerto Vallarta, donde le señalaba que ya eran famosos por las más de 8 millones de reproducciones, el video también. Se ha compartido en Twitter, YouTube e Instagram, los protagonistas han recibido solicitudes de amistad en Facebook al igual que publicaciones y etiquetas de los usuarios que han reproducido el video. Pero eso no termina aquí, El Chavo y, El Topo, regresarán hoy a Wasabe y al mismo hotel, en la entrevista amenazaron con hacer otro video, en esta nota, entrevista Wasabe video del baño El Topo.